de la república. Voces en el congreso de la república y de la comisión contra la tortura señalan violaciones de los derechos humanos a los reos del mariscal Zavala. ¿Está usted de acuerdo con estos señalamientos? Ese es el tema central de la noche. Participa con el hashtag SF Tortura VIP. A continuación la nota desde el congreso de la república. La comisión de derechos humanos del congreso ha recibido denuncias de familiares de privados de libertad quienes se quejan por los cambios que ha implementado el sistema penitenciario en mariscal Zavala. El diputado Ronald Arango aseguró que con estas acciones se violan los derechos humanos de las personas privadas de libertad acusadas en casos de corrupción. Se les ha restringido una visita a la semana únicamente tres horas solo pueden ingresar cuatro adultos y dos niños. La preocupación es principalmente por la situación de mariscal Zavala en donde se encuentran exfuncionarios, ex representantes de empresas y particulares vinculados a casos como negociantes de la salud, cooptación del estado, la línea, botín del registro, entre otros. El relator contra la tortura aseguró que la alimentación y salud de los privados está en riesgo y ejemplificó el caso de Joan Ponce quien tiene siete meses de embarazo. En otras oportunidades, más diputados se han preocupado por la situación en las cárceles, pero llama la atención que se haya centrado desde que personajes políticos han terminado en estas prisiones. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes terminamos la semana con esta denuncia que se recibió en el Congreso de la República en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos del Legislativo. Usted escuchaba las declaraciones del presidente de esa sala de trabajo en donde bueno, ven que hay violaciones de los derechos humanos a los privados de libertad en el Mariscal Zavala. Curiosamente, en ese lugar pues están recluidos personajes que en otro momento fueron influyentes políticos como el expresidente Otto Pérez Molina. El tema de la noche, SF, tortura VIP. Vamos a presentar a nuestros analistas invitados, José Carlos Anabria y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Muy buenas noches, Estuardo. Comenzamos con con el primer tema. Hoy es viernes, tenemos varios temas, pero el primer tema, esta denuncia en la Comisión de Derechos Humanos que llama la atención, ¿por qué? Mariscal Zavala, ¿qué pasa con el resto de centros carcelarios? José Carlos. Y es que precisamente ven de la pregunta última que vos pones sobre la mesa donde debemos de partir, ¿qué pasa con los otros centros? Es, creo que desde una dimensión política es un mensaje muy negativo el que les están enviando los diputados de esta comisión, porque no se están preocupando por los otros, los otros centros reclusorios ni por los otros reos. Recientemente no tenemos ni más de tres semanas que ocurrió un lamentable hecho en el Boquerón, en Cuilapa Santa Rosa, en donde pues una persona la detuvieron por error, por un homónimo, estuvo dos semanas recluida en ese centro y murió lamentablemente. Entonces, frente a ese tipo de hechos que son lamentables, los diputados no tomaron ninguna acción. Entonces, esto le manda un mensaje muy negativo a la población en términos de que pues se ve o se evidencia que lo que están buscando es principalmente buscar proteger a ciertos reos. Es decir, aunque se presume que todos los reos son iguales, tienen los mismos derechos, este tipo de acciones terminan pues dando la imagen de que hay reos que tienen más beneficios, hay reos que tienen más privilegios y es una acción que desde mi perspectiva se debe ver desde una visión más amplia. Es decir, el sistema penitenciario está en crisis y no la crisis no la tiene en este momento, ni empezó en enero, ni empezó con las capturas a los altos funcionarios. El sistema penitenciario ha estado en crisis por muchísimos años y no se ha tomado ninguna acción para solucionar la la vida que viven los reos, no sólo en Mariscal Zavala, sino en todos los centros recursos del país. Cuando estos personajes políticos de peso comienzan a ser capturados, procesados por diferentes casos, pareciera que las luces se prenden y se dirigen solamente a Mariscal Zavala, Estuardo, ¿qué sucede con el resto de centros carcelarios? Y también, si estamos viendo una dedicatoria de privilegio desde el Congreso de la República para mejorar la condición de quienes honrosamente pudiéramos decir o no, no sé con qué palabra calificar, son los huéspedes del Mariscal Zavala. Mira, a mí me suena más como, voy a leer entre líquidos, voy a inferir de lo que dice el diputado y la comisión. Básicamente lo que están diciendo es, miren, como que ya nos va a tocar a nosotros, pero cuando queremos, cuando nos toque llegar ahí, nosotros queremos que esté en las mejores condiciones. Así que mejor empecemos a denunciar de una vez, se están adelantando, y se están adelantando porque vienen también muchos antejuicios. No nos equivoquemos, aquí vienen una serie de antejuicios y viene atrás de esos antejuicios otra cola también de diputados que podrían, de hecho, parar en la cárcel, eso es uno. Dos, aquí hay una diferenciación que me parece ilógica. Estos dicen, hay violaciones a los derechos humanos, pero el principio fundamental de derechos humanos es la igualdad frente a esos derechos. Y precisamente el punto de, aquí están preguntando ya los tuiteros, miren los asesinatos del Boquerón, los asesinatos, el asesinato de Bayron Lima, y empieza la lista de temas que se tienen ahí, que en todo caso van más allá de simple y sencillamente si le dan el tinte del color de la, de la, que quiera la señora que tiene su salón de belleza ahí, si son los cigarros de la marca que pide la otra niña, o si simple y sencillamente dejan funcionar o no dejan funcionar al rincón de Omar y sus antojitos típicos. Entonces, ahí, ojo que estos son los que más privilegios han tenido. Ahí hay televisores, ahí hay refrigeradoras, ahí todo. Eso es uno. Pero por el otro también están los lugares en donde los, donde los reos tienen un dominio total, principiamos por ahí, y ese dominio hace que precisamente haya una diferenciación. Debería ser igual para todos. Yo, en principio, yo creo que no deberíamos tener cárceles en centros militares. Yo creo que eso, eso no solamente está prohibido, sino que no entiendo por qué tenemos cárceles, sea en Mariscal Zavala o sea en Matamoros. Eso está prohibido, pero lo seguimos teniendo. Principiamos por eso, que esa ya es una violación a la Constitución. Bueno, vamos a la primera pausa, dejo una pregunta en el aire. Estamos hablando que debería existir un trato igualitario para los reos, pero también se habla de una clasificación de reos. Vamos a diferenciar esos dos puntos porque a veces se confunden esos conceptos. Volvemos, luego de esta pausa, ya lo sabe, SF Tortura VIP. Yo creo que lo humano es más importante que lo legal y ella merece, de acuerdo a nuestras organizaciones, ser atendida por un psicólogo del sistema penitenciario o por un médico particular y la recomendación nuestra es que debe estar fuera. Declaraciones del representante de la Comisión contra la Tortura que dice, bueno, hay situaciones, hay momentos que deben de ser revisados dentro del Mariscal Zavala por algunas supuestas violaciones a los derechos humanos y preguntamos en el en la cuenta de Twitter de Guatevisión, ¿cree usted que hay violación de los derechos humanos en el Mariscal Zavala? Bueno, hoy es viernes, así que la pregunta es un poco flexible. Hay un empate, un 43% cree que no hay ninguna violación de los derechos humanos en el Mariscal Zavala. Otro 43% dice, un irónico hay por favor, o sea, y 14% cree que sí, que el horario de visita, la atención que reciben los privados de libertad en el Mariscal Zavala, sí son o podrían ser calificados como una violación a los derechos humanos. En el caso de la pregunta que habíamos dejado al aire, nosotros hablamos acá que todos los reos deben de ser tratados iguales, pero también hay una clasificación de reos, muchas veces se confunden los conceptos, José Carlos, ¿cómo debe ser tratado un reo? Por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina, un reo de otro delito, un homicida, ¿cómo debe ser ese trato y la clasificación? Bueno, partamos bien que hay ciertos criterios que permiten en este caso clasificar a los reos, por ejemplo, un criterio muy común en los sistemas penitenciarios es el momento en el cual se encuentra en este caso la persona, el proceso judicial, por ejemplo, si está en prevención preventiva o si ya fue condenado, es decir, hay una diferencia. Por otro lado, creo que también hay una diferencia en términos de qué representa el reo. No podemos comparar en este caso los reos, llamémosle de alguna manera, de alto impacto, es decir, aquellos, por ejemplo, funcionarios públicos que desempeñaron la función pública y que de alguna manera tienen una categoría distintos a otros reos que cometieron delitos menores, que fueron incluso juzgados por esos delitos menores, pero que no se encuentran dentro de procesos de investigación, llamémosle de alguna manera, de alto impacto o que en este caso peligran la vida. Entonces, este tipo de clasificaciones sí se deben de tolerar. Lo que no se debe de tolerar es principalmente los privilegios que se le dan a algunos reos. Es decir, por ejemplo, desde mi perspectiva, es completamente injustificable que algunos reos tengan televisión, que tengan cable, que tengan internet, que tengan, en este caso, las posibilidades para que les lleven cualquier tipo de comida, desde manjares hasta bebidas incluso alcohólicas para que sean consumidas en el centro de detención o en la cárcel. Esto bajo ningún punto de vista es justificable, porque no estamos hablando de que no es un hotel, no es tan de vacaciones, no es un centro de recreación. Están procesados, están en un proceso. Por supuesto, entonces, ese tipo de diferencias son las que tenemos que hacer. Corín nos manda un mensaje y nos dice, nos aclara un punto, por lo que decía el representante de la Comisión contra la Tortura de una mujer embarazada, si no puede ser atendida en Mariscal Zavala debería ser trasladada a Santa Teresa, o sea, hay alternativas. Sí. Pero, aquí puede, y vamos nuevamente al punto del primer bloque, Estuardo, se puede estar jugando la vuelta para lo que quieren es mantener privilegios y preparar el Mariscal Zavala para otras personas. Mira, el sistema peritenciario es un submundo, es un submundo que se juega a partir de costos, a partir de pagos. Digamos que va a tener el privilegio quien pague y quien paga manda y no solamente, sino que llega a liderazgo y después reparte privilegios, ¿verdad? Nosotros tuvimos la primera, el primer reportaje así grande acerca de quienes viven atrás de las cárceles, ¿verdad? En los asentamientos que se quejaban y como entraban y todo está filmado, todo está filmado, como entran colchones, televisores, como entran referis, como entran, es impresionante, es una mudanza total lo que hacen, ¿verdad? Y estos. Pero hay una pregunta que están haciendo los tuiteros que a mí me todavía me, me, uno ve la pregunta y uno dice es cierto, es cierto y uno se enoja más por una razón sencilla, ¿por qué no está viendo la comisión con la tortura, la verdadera tortura que tienen en la emergencia del Roosevelt, en la emergencia del San Juan de Dios, o en la emergencia del hospital de Shela, o en la emergencia del hospital de Chiquimula, o en la emergencia, porque esas sí son verdaderas torturas para el que llega a la emergencia y no la tienen. ¿Por qué no ven esa tortura del que el que tiene un problema de muela, digamos? Tiene dolor y le dan cita, hoy en octubre se lo dan para marzo del próximo año. Estamos viendo las prioridades de manera incorrecta. Pero sin ir tan lejos, Estuardo, ¿por qué no ven la situación? Esta semana se dio la inconformidad de aquellos reos que no pertenecen a ninguna clica, ninguna pandilla, y que se encuentran en un fuego cruzado en la situación, en las cárceles. Esa gente debería ser, tener un eco en la comisión contra la tortura. Digamos, la clasificación de reos por delitos, de ninguna manera significa clasificación de privilegios, es que eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que sucedió en Mariscal de Habana hasta esta semana. Y además, estos diputados, qué casualidad que es una comisión, y otra vez, siento que ya saben que ya ven pasos de animal grande y saben que muchos de ellos van a ir a parar ahí, pues es que están de antemano diciendo, están violando los derechos, ¿verdad? Pero se están violando los derechos del niño que no tiene educación, del niño que se sienta bajo el árbol a recibir clases. Esa también es una violación de los derechos humanos. También el alcalde que regala cajas de lustre está violentando, porque está violentando los derechos del niño. ¿Por qué no dijeron nada ahí? Hay una serie de inconsistencias. ¿Y por qué de los presos? Sí, además, estos no están acusados de haber chocado o de no pasar manutención a una casa. Ojo, no todos los presos, de algunos presos. Sí, y estos están acusados también. Mira, vos dijiste la lista de casos que están ahí, principiamos con la línea. Entonces, mira, es que esta comisión es buena para nada. Y cada vez por eso es que el Congreso pierde. El poquito de credibilidad que tenía la va perdiendo porque esto es una comisión que nunca había activado y de repente, oh, sorpresa, sale en defensa de presos. Y es porque ellos ya se ven ahí. Ellos están defendiendo su posición futura. Vamos al segundo corte de la noche. Ya este tema se pone, ya agarró calor este tema de qué sucede en los centros carcelarios y por qué hay esta indignación en este momento por parte de algunas voces del Congreso de la República. La etiqueta SF Tortura VIP. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro, tercer bloque. Y hoy es viernes. Vamos a platicar de diferentes temas. Ayer, una jornada interesante. Durante la mañana, la presentación del informe de desarrollo humano de PNUD, en donde da la noticia de crecimiento, pero la desigualdad continúa por la tarde el encuentro de los empresarios para buscar alternativas de desarrollo para Guatemala. Todos con un solo objetivo, el desarrollo de Guatemala. ¿El cómo? Bueno, ahí es donde hay algunas diferencias. Apreciaciones de esos dos actos de ayer, José Carlos. Bueno, de alguna manera me gustaría enfatizar en el primero, la presentación del informe de desarrollo humano. Lo que nos muestra es de alguna manera los grandes desafíos que como país no hemos logrado enfrentar. Y en principio porque la institucionalidad y las políticas, en este caso, por ejemplo, no solo públicas, hablemos incluso de las sociales, no han tenido la capacidad de atender los problemas estructurales del país, que van desde la pobreza, la exclusión, incluso la discriminación, y promover el desarrollo y el desarrollo a nivel nacional. El hecho de que 75% de las personas en el país no logren cubrir las necesidades de la canasta básica, eso nos muestra que tenemos un país que está en crisis, un país que está pasando hambre y esto nos pone a reflexionar y lo conecto principalmente con la actividad de la tarde en el ENAE, con qué modelo productivo y qué modelo económico le estamos apostando. Evidentemente, en este momento, el modelo económico que priva en el país es un modelo económico que no produce desarrollo, sino que produce pobreza y produce exclusión, y eso hay que cambiarlo. Y un actor importante para ello, en este caso, es el Estado a través de las políticas sociales. Y creo que una de las áreas de acción inmediata es fortalecer esas políticas. Bueno, a la cabeza está Jimmy Morales en este momento de esa institución. Estuardo, visiones de cómo alcanzar el desarrollo. El informe de desarrollo nos presentaba la gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad en este momento en nuestro país y que las alternativas de crecimiento son escasas. Muchos prefieren arriesgar la vida, irse al norte, porque acá en Guatemala no encuentran eco para su desarrollo. Mira, el informe de desarrollo humano, yo tuve la oportunidad de trabajar en los primeros dos informes de desarrollo humano, y fue una, una, de hecho, el primer informe de desarrollo humano que se hace en Guatemala fue bajo la dirección del doctor José Raúl González Merlo, economista, y lo hicimos, ahí están los informes, ¿verdad? Porque es una colección, antes era cada año, ahora creo que está variando las, cada dos, cada dos años, es ahora, y básicamente lo que mide a través de una fórmula especial es el avance de desarrollo humano, pero cuidado, aquí hay varios asteriscos. Primero, se basa en números formales, o sea, los números que vamos a tener acceso en el Banco Guatemala, Banco Mundial, INE, digamos. La data existente, digamos, en este momento. Exactamente. Y entonces deja fuera a toda la, precisamente lo que os preguntabas, la informalidad, ¿verdad? Y hay, y hay ciertas variaciones, y un lío que tengo, por ejemplo, con los del Banco Guatemala, es que los del Banco Guatemala incluyen dentro del Producto Interno Bruto, las remesas que precisamente vienen de esa gente que se va a Estados Unidos a producir seis mil quinientos, por ahí van a estar las remesas este año, seis mil quinientos millones de dólares y mandan eso, pero eso es una cuarta parte de lo que mandan, porque las otras tres cuartas partes las invierten en Estados Unidos, en el Producto Interno Bruto de cada mojado, en realidad, el 75% lo está invirtiendo en Estados Unidos, entonces el que más gana en realidad es Estados Unidos. Temas como ese no se discuten ahí. Este informe de desarrollo humano fue hecho a partir de casi un sistema de culpa, eso de, no me suma todo el pecho aquí porque tengo un micrófono, pero, o sea, por nuestra culpa, por nuestra culpa, porque los acuerdos de paz no se cumplen. Y... A 20 años, estamos por cumplir 20 años. Sí, acaban a 20 años, pero lo que me da risa es que fue hecho antes del referente, del plebiscito en Colombia, y entonces, hasta aún quienes hicieron este informe de desarrollo humano creían que el sí iba a ganar, insulta que ganó el no. Entonces, mucho del discurso del informe de desarrollo humano, que, digamos, tiene como espejo el sí, que perdió en Colombia, va bajo eso. ¿Que tenemos retos? Tenemos retos. Pero, por ejemplo, la pregunta no es cuánto tenemos de informalidad, sino por qué la gente es informal. La gente es porque es muy caro. ¿Por qué se mantiene esa brecha? ¿Por qué es muy caro pagar impuestos en Guatemala? Porque es costoso, porque es burocrático, porque lo tratan a uno como el peor que reo del mariscal Zavala, que es un va a quejarse de los derechos humanos. ¿Han visto ustedes, a ver, la Comisión de Estos Derechos Humanos, los derechos del tributario, cuando uno va a pagar impuestos, ¿cómo lo tratan? Ahí esa sí es tortura. Y de eso no están diciendo nada. Entonces, hay mucho, pero es a largo plazo. Y yo, junto aquí, digamos, con el otro, el enade, pues, el enade siempre ha visto, ha tenido una visión hacia adelante. A veces me parece, le están predicando al coro, ¿verdad? Y básicamente, el enade es para ir a hacer conexiones, para ir a hacer conectes, que te pase una tarjeta, que mi empresa, que la empresa. Eso es el enaje, básicamente. ¿Verdad? Y yo hace rato me desafé de todo eso porque no creo que sea por ahí la cosa. Ingenieros sociales que creen que pueden diseñar la sociedad futura. Está bueno porque hagan sus actividades, ¿verdad? La libertad es precisamente eso. Pero vamos a entrar en esos retos que tenemos nosotros ahorita, ¿verdad? A cinco y diez años, con mi gran perdedor, y lo digo de una vez, es el presidente Jiménez Morales. Bueno, a eso íbamos a llegar. La semana terrible es viernes. ¿Quién sufrió una semana terrible? Esto es lo que nos adelantaba. Jiménez Morales, que dijo, no tengo plan de comunicación, me disculpo. Mi punto es muy sencillo. Jiménez, tu problema no es plan de comunicación, tu problema es tener un plan de gobierno del cual sale un plan de comunicación. Así es. José Carlos. Yo me voy un poco a Sudamérica y creo que el que se pasó muy mal esta semana, bueno, parte de esta semana, hasta la noticia del premio Nobel de la Paz, fue el presidente Santos, después de que ganó el no en la consulta de Colombia el domingo pasado. Un no que sorprendió a muchos, ¿no? Y que aún está procesándolo el presidente Juan Manuel Santos, igual. Ahora te preguntamos cuál es cuál es. Ahora contamos. No, pienso que la semana terrible que comienza hoy es para el candidato republicano Donald Trump con esta filtración de unos audios sexistas con comentarios vulgares hacia las mujeres. Estamos a dos días del segundo debate presidencial con la candidata Hillary Clinton y bueno, veremos algo muy interesante, cómo estos estrategas norteamericanos van a tratar de contrarrestar esta publicación del Washington Post y algo muy interesante se vendrá el domingo. Sí, y lo bueno es que para muchos de nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos, cada vez que baja Trump, en realidad es un avance por la posición que él tiene en contra de los migrantes. Claro, y el voto latino que en este momento... Que representa para nosotros 6 mil 500 millones de dólares, pongámosle nombre y pongámosle cantidad. Y pongámosle cifra, muy 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 importante. Bueno, terminamos esta media hora análisis. Muchísimas gracias, José Carlos Estuardo. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio no esté, saca sus propias conclusiones. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes.